de su conferencia, este tema de Donald Trump, quien ayer pues puso ahí en su red social que el 20 de enero, cuando tome protesta, como una de sus primeras órdenes ejecutivas, va a firmar todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25 por ciento sobre todos los productos que ingresan a Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas. Una amenaza a Trump, este arancel permanecerá en vigor hasta que las drogas, en particular el fentanilo y todos los inmigrantes ilegales detengan esta invasión de nuestro país. ¿Qué dijo en resumen la presidenta Daniel Jasso? Azucena, la presidenta quiso dejar claros varios puntos. Primero, que los aranceles, un eventual aumento de los aranceles para México le afectaría más a Estados Unidos, siendo que las autopartes allá elevarían el costo de los carros. Dos, que los migrantes, la mitad de los migrantes que acuden a Estados Unidos a través de México van por cita vía CBP-1, o sea que la mitad de ellos pues hace el proceso correctamente. Que hay una estrategia justamente para que la caravana que viene del sur pues no llegue de forma ilegal a Estados Unidos. Que el tema del fentanilo lo están tratando y bueno, recuerda la presidenta que hay un problema de salud pública en ese país de consumo de fentanilo y que se mantiene el tráfico de armas desde ese país al nuestro. También recuerda la presidenta que mañana va a asistir a la conferencia matutina un consejo de empresarios que han ido formando con apoyo del secretario de Economía Marcelo Ebrard para tratar este asunto. Que el 5 de diciembre van a presentar lo que ella llama el Plan México. No adelantó muchos detalles, dice que ya lo va a ir platicando durante estos días. Insiste a Susana en que se van a poner de acuerdo con Estados Unidos descartando así esta guerra de aranceles. Vamos a escuchar. Además de la carta, vamos a buscar una llamada para que nos sentemos lo más pronto posible y que sepan las y los mexicanos, todos, empresarios, empresarias, las empresas de Estados Unidos en México, los empresarios comunes, los empresarios de México que tienen inversiones en Estados Unidos. Todo esto genera empleo en Estados Unidos y genera una fortaleza económica para las dos naciones y también para Canadá. Entonces, que sepan que nos vamos a poner de acuerdo. A Susana, la presidenta le insisten en este aspecto, que si no va a haber una respuesta más dura respecto a los amagos de Trump. Ella insiste, deja claro que a México se le debe tratar como iguales, que no va a haber subordinación y que no importa que la economía de Estados Unidos sea muy alta, que nosotros tenemos una cultura fuerte y que por ello, gracias a ello, no construimos fentanilo. Vamos a escucharlo. Nosotros, por eso digo, nos complementamos. Eso sí, nosotros negociamos como iguales. Aquí no hay subordinación, porque nosotros somos un gran país. Nosotros somos mexicanos y mexicanas trabajadoras, trabajadores. Nosotros nos complementamos como economía y por eso la relación es de iguales. Porque por más que el PIB de Estados Unidos sea grande, nosotros somos una potencia cultural. Y aquí las familias mexicanas nos juntamos, nos queremos. Por eso no tenemos la crisis de fentanilo que tienen los Estados Unidos. Entonces, la relación es de alto nivel, es de igual. Y eso es lo que vamos a buscar con el presidente Trump. Bueno, ¿algo más, Daniel? Susana, pues nada más para comentarte. Ella, la presidenta, dice que si Trump insiste a pesar de todos estos datos y decide poner estos aranceles, recuerda que el único país más afectado va a ser Estados Unidos, que tiene un plan para este escenario respecto a México. Y adelanta también, Susana, que hoy también le va a enviar una carta al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en donde le va a explicar, entre otras cosas, que pues en ese país usan más autopartes chinas que nosotros. Ah, bueno, pues gracias, muchas gracias, Daniel Jasso. El dólar está ahora en 20 pesos con 65 centavos. En la línea, el doctor Gerardo Esquivel, usted lo ubica perfectamente bien, economista, académico de la UNAM, exgobernador del Banco de México. Doctor, gracias y buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días, un saludo a ti y a todo, doctor. Le agradezco mucho esta comunicación. A ver, pues ya está ahí completo el panorama, prácticamente, de la respuesta del gobierno mexicano a los amagos y amenazas de Donald Trump. ¿Cómo califica, doctor, cómo ha sido la respuesta de México? Bueno, yo creo que es una respuesta, digamos, correcta, dada la magnitud de la presión que está tratando de ejercer el presidente Donald Trump. Creo que lo que señala es correcto en el sentido de que las dos economías se verían afectadas innecesariamente porque tenemos un acuerdo de libre comercio que fue firmado precisamente durante la gestión del presidente Donald Trump, durante la primera gestión. Así es que sería un poco absurdo que en contra de ese acuerdo que ya firmamos, que ya se negoció con el propio presidente, pues violándolo flagrantemente, pues siquiera estos aranceles de manera unilateral contra dos países socios de este acuerdo y contra otro país, un tercer país que sería China. Y efectivamente creo que hay que mantener, me parece, primero que nada, la sangre fría. Entender que esta es una amenaza con el propósito de negociar acuerdos, posturas en torno a los temas que le preocupan al presidente Trump, que son precisamente el tema migratorio y el tema de China y el tema de la seguridad, perdón. Y en ese sentido hay que entenderlo, hay que entenderlo como un instrumento de negociación que está poniendo en la mesa el presidente. Creo que no hay que acceder a eso, hay que entender que sería contra su propio interés y su propio país el poner aranceles de esta naturaleza. Por lo mismo creo que es una amenaza poco creíble. Hay muchos estudios que documentan que lo que ocurriría en Estados Unidos ante aranceles de esta naturaleza serían, primero, un aumento importante en el nivel de precios, que significaría que para los consumidores estadounidenses los productos que consumen les costarían más, porque recordemos, muchos de ellos son importados tanto de China como de Estados México y Canadá, y en ese sentido es un primer efecto negativo. Y el segundo efecto negativo, como es bien entendido en la literatura económica, imponer un arancel de esta naturaleza una vez que la economía ya estaba abierta, pues implicará distorsiones en la producción, en las cadenas de valor, y eso generaría afectaciones económicas a los dos países. Creo que sería una cosa, es una amenaza en ese sentido, me parece poco creíble que ocurra en la realidad, porque sería el daño a las dos economías sería importante y no creo que el presidente Trump atente contra sus propios intereses de esa manera. Bueno, pues doctor Gerardo Esquivel, preguntarle, más que un instrumento de negociación, pues es un instrumento de extorsión, o sea, de extorsión básicamente, porque él ha presumido muchas veces que el gobierno mexicano cedió ante la presión de los aranceles para desplegar fuerzas federales en la frontera sur de México. Sí, así es, es un instrumento donde lo que busca es que los otros países cedan, empiecen a ceder en algunas dimensiones. Algunas de ellas pueden ser, como ya lo recuerdas, lo que pasó en la administración pasada, una presión que se tradujo en una respuesta de política pública, que él vende a su electorado como él lo dijo en su momento, que dobló al país. Es lo que él quiere, básicamente quiere tener un discurso de esa naturaleza para su propio electorado, en donde básicamente lo que trata de obtener es algo, una concesión de algún tipo de política, pero que en realidad debe responder, y me parece en ese sentido bien lo que dijo la presidenta, debemos buscar el entendimiento y la cooperación. Es evidente que hay una relación asimétrica entre los dos países, pero eso no implica que haya una relación de subordinación. Me parece que es, en ese sentido, un buen mensaje de parte de la presidenta. Pero la gran pregunta es, ¿hasta dónde ceder, doctor? Porque Donald Trump no tiene límite. Él no tiene límites, en efecto, y él va a presionar todo lo que queramos, lo que él quiera, pero entendamos que no, que es en parte una, yo diría, una propuesta bluff, como se le llama en Estados Unidos, un poco de fanfarronería, porque no creo que lo llegue a poner, insisto. Hay que entender eso, pero hay que tener la sangre fría, porque tampoco nos podemos poner un poco en esa misma actitud. Ni de tapetes, ni envolvernos en la bandera. Exactamente, ni de tapetes, ni de envolvernos en la bandera, porque me parece que eso sería, podríamos obtener el peor resultado posible para los dos países, o los tres países, incluyendo a Canadá. Es cosa de entender la lógica de sus argumentos. El presidente Trump es conocido, en Estados Unidos se le define como transactional, que busca llegar a acuerdos a finales de cuentas. Y esos acuerdos lo que él busca a su vez es luego venderlos como triunfos en sus negociaciones. Es lo que ha hecho toda su vida. Y en ese sentido hay que entenderlo, y en ese sentido hay que tener la sangre fría, hay que hacer el trabajo necesario de cooperación y de diálogo previo a que entra a la presidencia. Me parece que eso es importante, que los equipos de trabajo empiecen a colaborar ya. Pero entenderlo en esos términos, y creo que en ese sentido es una carta que no me parece mal, y que me parece que puede sentar las bases para iniciar el diálogo. Y ya luego el presidente Trump hará lo que quiera ya en su país, y ya lo anunciará como su triunfo posiblemente. Pero nosotros tenemos que mantener también la dignidad como país, y entender que no podemos subordinarnos a la primera ni en todo lo que nos pida, sino buscar acuerdos, equilibrios y negociaciones. Pues como siempre, muy amable por su reflexión, muy inteligente como siempre, doctor Gerardo Esquiveles, usted muy amable. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.